hola muy tú no me quieres ya que es lo que yo te hice como que no, tres familias no pero tú no me invitas acabaré ya, yo voy para allá, invítame para allá cuando tú estás aquí, escríbeme yo te escribí así a ti el otro día y tú ni me respondiste hace como un mes, tú no me respondes por whatsapp voy a chequearlo, voy a chequearlo tenemos muchas cosas nuevas, te vas a sorprender cuando yo llegue con lo que te voy a contar ¿te gustan las tetas de la ñata? ¿tú crees que se ven bien? es que yo no me... perdón, perdón, utilicé la palabra incorrecta ¿qué te parece la ñata ahora, después de sus nuevas tetas? ¿tú sabes que la ñata tiene una evolución bacana, como que se ve como el flow? ¿ya se ve mujer? bueno, debe ser mujer sí o es fotogénica la ñata, o la arreglan bien no, tú sabes que ya después ya después que se cambian se pasan por la lavadora sí, la ñata tiene su sueño ¿por qué? ¿qué pasó? ¿por qué la preguntan? no, pues tú sabes que yo tú sabes que ahora hay como una competencia entre ellas porque tú sabes que antes el dolor era que una sí tenía tetas y la otra no pero ahora como que están yo no sé de dónde están consiguiendo los cuartos de estas mujeres y se están haciendo tetas la Darlene hasta compró una serie B ahora hace como 3 días esa serie B vale como 40 mil dólares, creo ¿quién compró una serie B? la Darlene ajá ¿Darlene? Darlene compró una serie B 2018 o 2019 coño, ¿y qué es lo que es? yo no entiendo lo que pasa y la gente se está suscribiendo tanto, son los fans ¿y tanto buga en este país? yo muchísimo, muchísimo yo quiero yo quiero como 5 por lo menos ahora cuando yo vaya a descargar la presión yo siempre llevo así 2 mil dólares y los reparto entre 5 tipos más o menos ¿cuánto es que te cobran los tigres? no, 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 no yo de 200 dólares para arriba ya los cogen siempre ¿con 200? con 200 dólares lo hacen claro y menos de ahí hay un amigo hay un amigo hay un amigo tuyo un amigo tuyo es del medio que él no él no jode con dinero pero cada vez que yo llego ayer él siempre me tira y ya yo lo he visto 3 veces y la primera vez que él me vio fue cuando yo fui a la primera entrevista tuya que tú me invitaste o sea, yo serví de cupido en eso más o menos porque tú sabes que la gente la gente de la calle te tiene un respeto y lo que tú apruebas el resto de la gente lo aprueba ¿y qué es lo que? ¿y youtuber? ¿y youtuber? no, cantante cantante ¿urbano? urbano, sí ¿urbano? ¿un cantante urbano? urbano, urbano sí, sí pero tú sabes yo no voy a exagerar hablando de eso y él él me tiró y me dijo duro manito desde que a mí me tiran yo sé lo que hay le digo yo ah sí, gracias ¿y qué es lo que? desde que me dicen ¿y qué es lo que? yo sé lo que hay ¿qué pasa? él al tiempo como él tenía una fiesta en el mismo mes del sitio donde yo soy de Tenare y él haganla por una discoteca y yo fui cuando yo fui él me señaló y me dijo ah bovinite cómodo, total cuando la fiesta terminó él agarró y me tiró y me dije ¿y ahora? ¿por dónde va? y le digo yo no, yo voy para una villa estaba una amiga mía que vive aquí en Estados Unidos ahora y él me dijo ah nosotros tenemos una villa que me facilitaron en San Francisco para ese lado y arrancó para allá y me invitó cuando me invitó la gente se extrañó la gente que andaba con él pero yo andaba con una amiga que me sirvió de disimulo entonces en un momento me perdí y nos metimos en una habitación pasó una loquerita ahí y después de eso yo fui a la capital y él me invitó de nuevo hablé de nuevo con él nos vimos en un sitio que él me invitó y después lo vi que estaba en Santiago y allá también lo vi una vaina tú dijiste que fue en la semana que tú fuiste fue el primer a los coques exacto diablo cuidado ok y tú eres de San Francisco atención la gente mira busquen la entrevista no yo no quiero problemas no Santiago busquen la entrevista de Jay de Jay en a los coques la primera fue en el Belger eso eso fue antes de la pandemia 2019 no fue la misma fue la misma pandemia eso fue 9 de septiembre de 2020 bueno pues nos está ayudando entonces señores 9 de septiembre de 2020 y busquen ahí un flyercito de fiesta de esa semana en San Francisco no mira no 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 yo no quiero inconveniente con ese tipo no ya los muchachos van a encargar de pura eso no 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 me hagas ese daño no pero él él está bien y él siempre me tira y hablamos pues vas a y todo él sabe pero pinta hombrecito siempre nadie sabe que él es no no nadie sabe nadie sabe ese muchacho se quema con mujeres y todo siempre coño mano oye la vaina mano un garrón en el género sí pero tú sabes yo no él me habló de ti él me dijo ten cuidado que ustedes cuando van donde Santiago sueltan todo yo le digo no Santiago y yo somos amigos como el tono de vos dale de nuevo con un buen me dijo ten cuidado que ustedes cuando van a Santiago donde Santiago sueltan todo yo no quiero cotorra yo no quiero problemas tú sabes que esto yo lo hago de hobby según señores 9 de septiembre de 2020 si había toque de queda entonces era un party clandestino ese no no porque la fiesta la fiesta fue al mes y ya se estaba cantando ya estaban estaban haciendo vainas bajo perfil o sea estaban haciendo ya chiberiquerito y vainas cortado la obra y después lo vi como en quién será tú sabes tú tú yo nada más tengo que darte una pista y tú vas a caer pero déjeme eso así cuéntame de los proyectos tuyos cuando vine para Nueva York yo no sé ahora en verano quiero ir para Nueva York no pero dame un segundo que todo el mundo entero está frisado aquí con esto es que yo no quiero yo no quiero inconveniente y el tipo es bacano 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 y la gente sabe que él no es nada ¿eh? ¿tienes una mujer? yo creo que sí que él tiene una novia ahora él no es nada homofóbico él le encanta un can en tarima o sea no es de los que están casados así de que full ya claro es que no creo que no él no está de que no digo no es bacano se le pinta pila la vaina cada vez que él está en tarima porque lo hace a propósito y yo se lo pregunté yo le digo ¿por qué que eso siempre es de que ay yo me lo pongo así para cautivar a la gente que tú sabes que hay que estar a la vuelta ya sabemos quién es más o menos no pero no lo dije no ya tú dices toda la luz ya ¿es un muchacho de ese lado? no él no es gay él no es gay no ¿y qué viene siendo entonces? eso le dicen como bugarrón pero yo pienso más que eso es como por diversión la gente con lo que le coge ¿por qué tú no me das trabajo contigo Santiago? yo te lo he dicho a mi vez yo no me doy trabajo pero es contigo en la cabina no me manden ni que pongo el programa es contigo yo quiero oye Litoria si tú das una pequeña pista de quien yo me compromete a este trabajo levanto la mano derecha si doy una pista una pista y que me ok para cerrar y que me garantiza a mí que yo voy a trabajar contigo porque todo el mundo está grabándote en vivo aquí ahorita te das una pérdida que no te hallo yo yo siempre estoy en el mismo lugar ni por el parque del oeste te encuentro y que tal mejor si te lo doy si lo hablamos en exclusiva en una entrevista para enumerar dos o tres de lo que pensamos que sí y de lo que yo sé que sí sin hacer daño sin estar hablando mal de la gente tú vas a dar luz del nombre sí o no en la entrevista claro ahí sí sí está bien vamos a guardar eso para la entrevista pero da una pequeña pista como quieras tenía tren si se la desbarató ahora nos vemos cuídate mucho Sandy te veo desde que yo llegué señores quién tenía tren si quién se la desbarató quién tenía tren si se la desbarató señores tenemos un híbrido en el género voy acá Gary ¿por qué tú dices eso? transmitiendo con Gary ahora Gary Acota Gary ¿dónde estás? no, Gary se fue coño man ¿quién es señor el pan? ¿quién? ¿quién? ya le estoy llamando Gary cógelo qué es lo que tú dices Gary dime a ver qué es lo que está pasando viendo a la pajarita mareando contigo ¿cómo así? no, explícate tú sabes que él es el coro de la otra ellos cada vez que quieren ir al programa tiran como una bola de un gay en el género no, pues fue responsable dijo que iba a decir el nombre y todo cuando tú lo sientes allá porque es la única forma que ellos tienen seguidores tienen sonido no, pero está bien merecen ser parte ¿o no? sí, es verdad sí, pero que si ha inventado no le gusta inventar no, Jay Jay es muy serio Jay yo le tengo mucha estima porque es muy serio no es primera vez que tira un gancho que tira una un ¿y cuándo Jay ha tirado gancho? en el programa tuyo yo elige la